Les contaba antes de la pausa la historia, brevemente la historia de Juan Chipoco. A Juan Chipoco, la crisis del primer gobierno aprista lo hizo huir como miles de peruanos en aquella época, en aquel entonces, huir del Perú buscando hacer patria en otra tierra, lejos de su tierra, ¿no? Y bueno, hoy, tras lanzarse a esa aventura, hoy él maneja un Rolls Royce Phantom. Tiene una colección de autos de alta gama, le gusta rodearse de piezas de arte exquisitas. Él vive con su esposo y sus dos hijos en una mansión que no se ruboriza en mostrar. ¿Por qué? O sea, eso a Juan Chipoco nadie se lo regaló. Él es dueño y socio de siete restaurantes top en Miami. Y no, no, aquí no hubo golpe de suerte, aquí hubo chamba dura y pareja. O sea, Juan Chipoco la sudó cuando llegó de ilegal a esta ciudad, trabajó de lavaplatos, fue jefe de cocina, luego también fue manager en un hotel, luego vendió ropa de marca en un exclusivo centro comercial de esta ciudad, en el Dateland Mall, al que años después regresaría y regresaría por la Puerta Grande, porque claro, su primer emprendimiento fue un restaurante de comida cubana, no le fue bien, regresó al Perú para estudiar cocina y luego volvió a Estados Unidos para inaugurar precisamente en ese centro comercial su restaurante bandera, el Ceviche 105, que se ha convertido en la Catedral del Ceviche y Juan Chipoco en el restauranter predilecto del Jet Set mayamense. Fernando Díaz estuvo con él y nos trae toda su historia. Apreciamos a nuestros clientes como nuestra joya más preciada, porque sin eso no somos nada. Así que muchachos, les deseo un día espectacular, se ven impecables todos con las camisas planchadas, el pelo perfecto, ese es el estilo de Ceviche 105 y se los agradezco. Les deseo un maravilloso sábado, Showtime. Tomen sus asientos que la función está a punto de empezar. Los protagonistas de esta puesta en escena son los manjares de una gastronomía que arribó hace 20 años a las costas de la Florida, en una maleta donde también viajaban los sueños de un joven inmigrante llamado Juan Chipoco, que a los 21 años escapaba de un Perú golpeado por la crisis política, económica y la incertidumbre. Había una situación de mucha escasez de todos los niveles. La situación política, como siempre en el Perú, era complicada. Los muchachos, bueno, en mi caso, a la edad que tenía 20 para cumplir 21 años. Casi tres décadas después, el joven cocinero que llegó dispuesto a construir un futuro, es ahora el anfitrión del Gran Teatro de la Cocina Peruana en Miami. ¿Tenemos reservación? Sí, señora, claro que sí. Javier, la señora tiene reservación, ahí dice la edad. Les presento aquí a Ceviche 105 Aventura Mall. Adelante, por favor. Damas y caballeros, Showtime. Este es el showman que ha infundado en prendas de diseñador italiano. Es quizás uno de los peruanos más exitosos en la Ciudad del Sol. El excéntrico empresario dueño de ocho restaurantes dedicados a su majestad, el Ceviche. Acá tenemos el Trisom Ceviche, es un ceviche espectacular, los tres ceviches más históricos de la casa o los más populares. Ceviche ganador, ceviche albonero, ceviche de amarillo, con leche de tigre. Espectacular, la combinación perfecta. ¡Trisom! Una mezcla de masterchef y coach motivacional. El éxito está en uno, no está en los demás, no está en el trabajo perfecto, no está en el día en que tenga dinero en el bolsillo el día de hoy y mañana no tenga nada. El éxito está en lo que pienso, en lo que siento, en lo que me motiva todos los días a hacer lo que me gusta hacer. Si algo podría definir a este peruano que se pasea por las autopistas de Miami Beach a bordo de un Rolls Royce Phantom, valorizado en cerca de medio millón de dólares, es la sofisticación. Nada me mueve el piso, o sea, nada me hace dejar de ser quien soy, honestamente. Un dólar más, no creo que me siento superior a nadie. Tengo en mí la sensibilidad de poder respetar más al prójimo. Coleccionista de arte, sensible a la belleza, el jet set y la moda. Lo visitan los famosos de Miami y también las divas del Perú. La vida me ha puesto en este camino hoy, donde puedo apreciar no solamente de trabajo, sino de la belleza. De la belleza aparente, no sé, la belleza de lo aparente. Y que me encantan los carros, me encanta el arte. El peruano es el dueño de una enorme y lujosa mansión de 5.000 metros cuadrados, en la cual vive junto a su esposo Luis y sus dos hijos. Sentí la necesidad de ser padre. No por un tema de que está de moda, no por un tema de que lo hizo Ricky Martin, lo hizo alguien más, sino por un tema muy personal. Que me sentí capaz de poder hacerlo. De poder heredarle a tus hijos también parte de ti. ¿Y cuál le crees que es el principal valor que un papá debe dejarle a sus hijos? Honestidad, respeto. Honestidad, respeto, valores básicos. La mesa está servida. El menú degustación de esta historia de éxito comienza con esta foto en Lima. Una familia feliz, papá, mamá y tres hijos. ¿Qué parte de Lima vivía? San Antonio, pasada de la República del Puente Chel. Ahí nací, ahí crecí, hasta ahora existe la casa. Desde chico era un niño goloso. Estaba con ganas de abrir ollas, comenzaba a comer y me decían, espera que la comida no está lista, espera que estemos todos juntos para almorzar. Pero yo ya comenzaba a comer de la olla y me encantaba probar. Me encantaba el olor del aerezo, del ajo, la cebolla, el comino, el laurel. Me fascina, o sea, es comida que me recuerda a mi casa. Pero en la casa de los Chipoco no habitaba la abundancia y tampoco la extrema necesidad. Eran una familia de clase media que resistía los embates del primer gobierno aprista. Mi mamá hacía movilidad escolar de niños de colegios pequeños. Todos eran de nido. Y como a ella le encantaba ese trabajo porque tenía una conexión muy buena con ellos, porque mi mamá tenía un carácter muy... Era una persona muy contenta, una persona muy positiva. Cuando Juan tenía siete años, se apagaría la luz del jefe del hogar y la vida cambió tremendamente. El señor Chipoco se marchó sin imaginar el destino de sus hijos. Definitivamente siento que él es parte de todo esto y él está en cada paso que doy. Yo siento muy presente en cada momento, bueno o no tan bueno. Y siento que él me guía, siento que él me abre la mente, siento que él está protegiéndome, siento que él está compartiendo mis logros y momentos importantes y medidas se los dedico a él. Hoy Juan maneja un Rolls Royce y tiene una colección de autos de alta gama, entre ellos un Ferrari último modelo. Pero esta vida bollante que hoy fluye con suma naturalidad no fue construida de un momento a otro. He tocado fondo, me he sentido muchas veces fracturado, pero nunca roto, nunca vencido. En la siguiente mesa nos espera la foto de este joven que a los 21 años decidió salir del Perú en recesión, viajar a los Estados Unidos y quedarse de ilegal. En ese momento quizás no piensas en eso, piensas en que o la haces o la haces. No es que, y voy a ver si me va bien o me va mal. No tenía opción de regreso, porque esta era la oportunidad que yo había buscado y no me podía haber convencido. Sobre esa era la idea. Lavó platos en restaurantes, fue jefe de cocina, manager en un hotel, personal trainer en un gimnasio y hasta vendió ropa en una tienda de diseñador, comiendo el menú más barato en los patios de comida. Ir al food court de Dayland y ir con tres dólares o cuatro en ese momento para almorzar. En 1997, ya con la residencia bajo el brazo, decide pedir un préstamo y abrir su primer restaurante al que llamó Las Cibeles. Ofrecía comida cubana con la que jamás consiguió despegar. Muy negativos de números, no hacíamos ni para cubrir gastos, ni estábamos atrás con las rentas y con todos los taxes requeridos por el gobierno. Al final me voy a Perú, me capacito en Discovery, un visitito de mi familia. Con los estudios de cocina en Perú, regresó a los Estados Unidos decidido a romperla y en el 2008, puso la primera piedra de lo que es hoy la Catedral del Ceviche Peruano en Miami. Vine con mi carta, con mis sueños, bajo el brazo, con mis uniformes, con todo, y comenzó a abrir un ceviche 105 en el 2008 en solamente 10 mesas. Sin embargo, el día de la inauguración, el sistema de pago con tarjeta no funcionó y Juan Chipoco decidió que ese día la casa invitaba. Yo dije, vamos a hacer algo diferente. En la vida hay que dar, hay que regalar, hay que brindar de corazón. El local de Ceviche 105 del downtown de Miami fue por mucho tiempo su trinchera, hasta que el boca oreja funcionó y la noticia de un nuevo bastión de la afamada cocina peruana lo llevó a abrir otros restaurantes en los centros comerciales más importantes de Miami. Tienes que sonreír, tienes que estar en high, tienes que crear una experiencia, tienes que ser especial, tienes que ser diferente. ¿Y cómo haces? Estar en show. Este local está ubicado curiosamente en el Mall de Dayland, donde antes Chipoco trabajó en una tienda de ropa y donde prometió volver por la Puerta Grande. Hoy atiende mil reservas diarias y da empleo a decenas de peruanos y latinos. Me preocupa la situación de mi país, me preocupa que mi Perú esté sintiendo, me preocupa ver mensajes que me mandan todo el tiempo desesperación y angustia, incertidumbre. Y eso me hace sentir un poquito como, wow, estamos en un país donde no sentimos esto, hemos pasado momentos difíciles con la pandemia. Tras consolidar la marca de ceviche 105, los proyectos del empresario peruano se orientaron a posicionar otros de los grandes embajadores de la mesa popular peruana. Son los platos más representativos del Perú. Definitivamente, ¿quién se resiste a un pollo a la brasa? El Aventura Mall es uno de los más grandes y lujosos de esta ciudad y ahí el peruano Chipoco ha instalado junto a su conocido ceviche su nuevo local de pollo a la brasa. Tener un pollo a la brasa nos recuerda las comidas bases de ahí, la tradición. Es agradable venir y compartir en una persona que es peruana y que supo desarrollarse empresarialmente en otro país, ¿no? La receta del peruanísimo pollo a la brasa es un secreto, pero el público puede ver detrás de un cristal todo el proceso de macerado de este plato que junto al ceviche compite de igual a igual con otras cocinas del mundo. Tiraditos de pescado. ¿No lo había probado antes? No, tampoco. Y está realmente divino. ¿Qué cosa le ha llamado la atención en el uso de los ingredientes? Bueno, a mí me gusta en particular que le pongan el toque del limón y una piquita de pimienta picante y tiene el punto exacto. Está delicioso, está muy bien hecho. ¿La experiencia con la comida peruana te ha resultado bien, buena? A mí me gusta mucho la comida peruana. Coincidentemente, una de las mesas de la Ventura Mall está reservada para quien es no solo una de sus clientas predilectas, sino también una de sus grandes amigas. Juan Chipoco conoció a Magali Medina sin saber quién era realmente la popular hurraca. Uno tenía cable, no sabía qué era el problema de ella, pero conocía a una persona encantadora, una persona correcta. Me acuerdo que me gustaba la comida peruana tradicional, los frijoles con seco, el ceviche muy bien hecho y elogió mi comida. Y es por eso que cada vez que venía en Miami, venía ceviche 105 y eso me daba orgullo. Hoy, el peruano Chipoco vive orgulloso de ser quien es. Por eso nos lleva a Íntimo, su restaurante de fusión peruano Nikkei, donde también están sus recuerdos, su vida en Perú y la familia que ha construido junto a Luis Hoyos, su esposo y socio comercial. Para mí no ha sido un tema complicado hablar de orientación sexual. Yo creo que el tema siempre ha sido muy claro. Saber que eres hombre y que eres un caballero, que eres una persona de bien, que eres capaz de poder tomar tus decisiones sin importar el qué dirán. Porque yo creo que cuando uno gana esa seguridad y trabajas en tu persona, como absoluto, como persona absoluta, yo creo que ese tema de pensar si te aceptan o no te aceptan no está en mi cabeza. En una sociedad que no discrimina, donde los derechos son los mismos para todos, el éxito personal y profesional van de la mano. ¿Viviste un momento en el armario, como se dice? No, porque no tenía esa, que de repente no había salido todavía a mí esa preferencia. Ajá, ok. ¿La descubres aquí? Probablemente. No importa cuál fuese tu orientación, si sabes respetarte a ti primero que nadie, tú a ti mismo y respetar a los demás, yo creo que eso está muy claro. No hay ni siquiera que hablar, no hay ni siquiera que pedir permiso. Es un tema que fluye naturalmente. En unos días recibirá las llaves de la ciudad y repartirá apoyo a la brasa gratis en la inauguración de su séptimo local, un restaurante de casi mil metros cuadrados. Ese Perú caótico lo obligó a emigrar. No existe la receta del éxito, solo trabajar de sol a sol y no mirar hacia atrás.